Ustedes de las personas que les gusta almorzar o cenar algo así sencillito pero delicioso Si es así pues lo invito a que se quede a ver esta deliciosa receta para que también la preparen en casita Esto consta de sencillitos pasos y poquitas cosas Aquí yo tengo costillita de cerdo previamente lavadita Asegúrese que esté carnudita, que tenga grasita para que tenga sabor Este yo lo condimente con ajito machucado o machacado como usted le diga Voy a usar ajo rallado de la manera como tenga ajo ahí en su casa También le agregué cebollita rallada de preferencia morada, esta tiene más sabor Mostaza, cantidad al gusto, sal También le agregué un poquito de especias, estas son las especias que yo uso Orégano seco para darle un saborcito extra y delicioso Integré esto muy bien, también le agregué salsa negra o salsa inglesa como usted la conozca Esta es la que yo uso y le agregué un poquito de salsa don Caporale o salsa barbacoa Integré todo muy bien y dejé reposando ahí para que agarre saborcito Si puede preparar esto desde un día antes, muchísimo mejor porque va a agarrar mucho sabor Mientras reposa la carnita vamos a preparar un arrocito Agregue un chorrito de aceite, media taza de arroz precocido Este arroz no me gusta lavarlo Y solo lo condimente con un poquito de sal Le agregué una taza de agua pero también puede usar sopitas de pollo para que le dé un sabor más rico al arroz Y le agregué zanahoria rallada para darle un colorcito bonito y un saborcito extra Y un poquitito de consomé de pollo, yo uso consomé de empasta Lo tapo y lo dejo que se cocine a fuego medio bajo Y hoy si vamos con las costillitas En una friderita agregué aceite, puse a cocinar las costillitas Yo las cocino a fuego medio para que no se cocinen arrebatadas, para que no queden crudas Así quedan deliciosas Se fríen muy bien y quedan con un sabor muy rico, quedan jugositas y quedan suavecitas Y pues como puede ver el arrocito ya está listo, así es como queda, queda muy rico Mientras las costillitas se terminan de cocinar, preparé una ensaladita de repollo sencillita Solo le agregué un poquito de culantro, limoncito y un poquito de sal Recuerde que la condimentada puede ser para cualquier tipo de corte, ya sea lomo de cerdo, pierna, solomo El corte es su preferencia, solo tenga presente que ahí es lo que cuenta el saborcito Y que tenga poquita grasa para que quede mucho mejor Una vez que ya lo tenemos todo listo, pues lo servimos al gusto Yo lo acompañé con el arrocito que preparé La ensaladita de repollo, quesito, frijoles frescos, tortitas recién hechas Y pues así de fácil y delicioso se prepara esta delicia Diría que solo me faltó el aguacate, pero pues siempre hay algo que hace falta Así que ni modo, no se puede hacer nada, no se puede tener todo en esta vida También las puede acompañar con unos frijolitos guisados, chimolitos o frijoles licuados Ahí de la manera que más le guste a usted Yo porque tenía frijoles frescos y me gusta aprovecharlos Pero aquí el chiste es aportarle ideas Para cuando usted no sepa qué preparar Se va al perfil de Honduras Jack y Recetas Se busca ahí como algo sencillito Y pues aquí va a encontrar de todo tipo de recetas Desde lo más sencillo hasta lo más complicado Y pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado esta sencilla receta y la preparen en casa Recuerden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho También los invito a que me sigan en Facebook, Instagram, TikTok Me encuentran como Honduras Jack y Recetas Los espero para la próxima